...y sobre todo ayudaros a los que tenéis perro a educarlos y a que se adapten al entorno familiar y social. Estamos viendo a Facundo, Facundo con un joven que os va a hacer un poquito... ...va a hacer unos ejercicios de iniciación dándole premios, ¿veis? Para el perro la pelota es un premio. Le va a dar premios de comida y también la pelota. Vais a ver cómo aprender al lado a sentarse, a tumbarse y a hacer lo que el dueño le pide. Ahora sería caminar a su lado. Le dirá Junto o FUSH y tiene que ir siempre por el lado izquierdo. Da igual el izquierdo o el derecho, la cuestión es que aprenda... Si va bien y va atento a él, pues veis que le va dando premios de comida. Cambia el ritmo. Ahora despacio. Este perro se llama Ricky y tiene 15 meses. Es un joven. Sentado, quieto. Ahora le va a decir de pie. Y son las diferentes posiciones. En pie, sentado o tumbado. Ahora la llamada. Un poquito más, ¿eh? Bien. Bien. Un poquito, un poquito más de junto para que se centre. Que veis, lo que hay que destacar es que al pesar del foro que tenemos aquí, él está súper atento al dueño. ¿Vale? Y estos serían los ejercicios básicos de obediencia. Y ahora él le termina de dar el premio que más le gusta, que es la pelota. La pelota para ellos es como si cazaran una presa. Por eso se ponen tan motivados y con tanta alegría. ¿Veis? Bien. Gracias Facundo. Gracias Facundo. Gracias Facundo.